Defensores y defensoras de la comunidad vinitza dieron a conocer agresiones en su contra luego de la suspensión judicial del proyecto Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El proyecto Eólica del Sur está amañado tras consulta pagada que hicieron las autoridades de Juchitán desde el 2015, sin que tomen en cuenta a los ciudadanos, aseguró Ricardo Lagunes, abogado de la comunidad. Ricardo Lagunes manifestó que la empresa no puede empezar a construir nada sobre el proyecto, después de que el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, lo anunció con bombo y platillo. Reúne todas las características de cómo un estado como el mexicano protege intereses privados, intereses, negocios privados para beneficio de empresas transnacionales, de unas cuantas personas en detrimento de la soberanía del país, en detrimento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, de ningún habitante, ni para beneficio del sector público eléctrico, sino exclusivamente para las empresas que son parte de este consorcio. Jessica Sánchez Maya, abogada del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, argumentó que han llegado ataques contra la gente que está defendiendo la tierra y el territorio de los integrantes de Binitza. Aseguró que se está violentando un proyecto de vida que la comunidad no necesita. Dijo que hay averiguaciones interpuestas por los ciudadanos y no les hacen caso. Además, las medidas cautelares que solicitaron ante varios organismos que garantizan los derechos humanos nacionales e internacionales no les han ayudado. Atsiri, Ávila y Betina Cruz Velásquez son las que más han sido violentadas y que Gavino Cue Montiagudo no tiene que esperar a que ocurra un asesinato para que actúe a favor de la comunidad de Binitza. Finalizó Jessica Sánchez. Las que se está solicitando la cautelación. O sea, mil personas que están defendiendo su tierra y territorio están definitivamente en riesgo y el gobierno del estado ha diferido, ha dilatado y ha obstaculizado incluso la implementación de las... Entonces sí creemos si hacemos el llamado a Gavino Cue de que definitivamente asuma con responsabilidad las garantías que la gente necesita para llevar a cabo la vida, perdón, el desarrollo comunitario y su proyecto de vida de las comunidades y de quienes están haciendo la denuncia y la defensa de este derecho. Porque sí nos parecería lamentable que tuviéramos que lamentar un asesinato más en la región como ha sucedido ya con los asesinatos también a periodistas que están en zona de riesgo. Raimundo Regalado, integrante del pueblo indígena Binitza del Istmo, mencionó que dentro de la comunidad los habitantes han escuchado balazos por las calles debido a los actos realizados por las empresas privadas que no quieren perder su dinero invertido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Hemos recibido amenazas de nuestros propios vecinos, de nuestros propios pescadores, hermanos, primos que han llegado por las noches a balasear, a disparar. Lo hemos hecho ante la Fiscalía Especial, han estado en la Casa Comunal y últimamente con un documento que hemos suscrito ya. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.